Pues estoy en la carretera Naulín con Misantla, emocionado. Aquí es una parte donde le damos la vuelta a este cerro y de repente pues vamos a dejar de ver estos paisajes tan bonitos. Y al fondo pues está la ciudad de Misantla. Acabamos de pasar Santa Rita. Y bueno, paisajes increíbles de la sierra de Misantla, de esta carretera tan impresionante. Vean qué dimensiones y qué alturas, señores y señores. Pues dénse una vueltecita. Estamos a 40 minutos de Naulín con Disfrutando este paisaje inigualable. Bueno, cuántas veces lo he transitado y cuántos recuerdos tan bonitos. Pero esto, señores y señores, es la vida misma. Qué paisajes tan bonitos. Verde que te quiero, verde. Bueno, es día martes 5 de abril, día de San Vicente Ferrer. Y vamos hacia Juchito de Ferrer. Dense la vuelta. Bendiciones.